Hola mis reinas del drama, bienvenidas una vez más a mi canal y muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy les traigo un video que es muy especial para mi porque se trata de mi hija, o sea de Baby, narrando mi tutorial de maquillaje. Así que espero que este video sea de su agrado mis amores y si es así que se queden a ver el paso a paso y que disfruten de la divertida narración que Baby tiene para ustedes. Y pues si les gusta este videito me regalen un like, comenta aquí debajito que opinas de este look, si te gusta esto de que me viste narrando el maquillaje. Y pues nada mis amores, los voy dejando entonces con el paso a paso. Si eres nuevo no olvides de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones para que Youtube te envíe una notificación cada vez que le dé la gana. Porque no siempre envía las notificaciones cuando uno sube videos, así que cada vez que le dé la gana les enviará una notificación. Y pues nada, los voy dejando entonces hasta el próximo video. Ustedes saben que los quiero un mundo. Bye bye. Ahora mamita se va a hacer un feo maquillaje y esto es lo que va a continuar de ponerte. Vamos a empezar con esto. Ok, se está poniendo esa cuesta blanca. Una paleta muy linda de My Little Pony. Se va a estar poniendo, este, esa cosa. Pues entonces va a ponerse esa cosa bien fea. Y entonces vamos a empezar a ponérselo en el otro ojo. Si yo prefiero que lo tienen que ajustar, lo saben. Pues entonces vamos a esperar un ratito para que vean lo que va a ocurrir. Voy a, voy a este, esto. Se va, va a seguir poniéndose todo. Lo que sea. Va a ponerse ese color. Si se lo va a poner encima de, de la cosa esa blanca. Pues entonces pues va a seguir poniéndose todo. Ese maquillaje. Y así es como va a continuar. Va a hacerse el otro ojo. Y así es como van a verlo y escucharlo y lo que sea. Así es como ella lo está haciendo. Porque así es como ella. Mamita. Maquillaje fue feo. Esperen hasta la última hora que van a ver que feo va a estar. Sigue poniéndose su color. Y si no lo sabían, mi color favorito es el pink rosa. Me parece ese otro color que es casi como el otro que se posee el primero. Pues va a estar poniéndose ese, el, el, el ojo. El, el pálpado. No sé. Pero va a ponerse ese. Va a ser el otro ojito. Y así van a ver como le van a encantar a este video. No le van a gustar nada. Como ven ella está con los ojos abiertos. Ok. Bueno. Sigue poniéndose el maquillaje y se pone así con una brochita. Brocha, 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 heredita. Y si le engañan, cancaciquiqui. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Ahora se va a poner el corrector. Es el ojo. Corrector. Se lo va a estar llegando por todo el ojo que tiene. Uuuu. Uuuu. Ya va el otro ojito. Con una brochita. ¿Cómo lo ven? La brochita. Y, 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 y. Se va a poner un blanquito. En el centro o el, 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 el centro del ojo. Ok. Aquí estoy. Ok. Ya va. Ya casi. Ya casi. Ahí está. Ahora el del enviador. Se lo va a poner. Y es de color morado. ¿Cómo lo ven? Color morado. Está poniendo el del enviador y el color morado. Abajo. Ahí como lo ven. Como piquito pájaro. Se lo va a estar poniéndole el otro ojo. En este momento. Espero que le guste mucho este video. Bueno, no lo van a ver tan nada. Pero en hasta la última parte. Que no le gusta nada. 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 Ahora eso. Esa cosa fea, fea, fea. Esa. Eso. Ok. Ahí va. Weri, 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 weri. ¿Va a estar poniéndose ese morado? ¿Va a estar poniéndose? No le va a gustar nada. Ok. Ahí va. Ya casi estamos terminando. Este video. Espero que le guste mucho. Bueno. No le van a gustar nada. Eso lo estoy diciendo como mil veces. Ya va. Esa cosa. Eso es como un coso. Máscara. Se está poniendo la máscara. De pestañas. No es mascarilla ahí de boca. Máscara de pestañas. La pestañita. Esa es la más fea que tiene. Ahí aparece. Ahí aparece su espejo tan feo. ¿Verdad? Qué feo es. Ahí va utilizando esa paleta. Va a utilizar ese color rosa. Oscuro. Suscríbanse al canal. Y denle like. Si no les gusta, denle like. Y si eres nuevo. Pues. Toquen la campanita. Y el botón de suscribirse. Adiós. Muah. Máscara. 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 Máscara.